Ladies and gentlemen, y bienvenidos a una edición de Ip! Y aquí estamos con nuestra protagonista y heroína favorita, Ip, y con su amigo Garrys. Vamos a continuar donde nos quedamos. Rápidamente. Ah, todavía queda algo en esta caja. Has obtenido un espejo pequeño. Un espejo, bueno, supongo que esto es la esperanza. Y afuera todo está horriblemente... Vamos a seguir viendo qué más hay por aquí. ¿Por qué hay una mariposa de distinto color? A ver, ven, ven. Ven para acá, ven. En serio, deja de... No la puedo checar. Como sea. Se está caliente abajo la luz del sol. Ah, qué bien se siente este calorcito. Pero esto es un sol falso, ¿verdad? Espero que muy pronto podamos ver el ciclo, ¿verdad? Ah, ya sé para qué es. Colocar espejo. Ah, el lleno de la puerta se ha derretido. No, no, hombre, Sherlock, ¿en serio? Ya veo, ha reflejado la luz del sol. No está nada mal. Claro que no. ¿Qué hay aquí? Ok. ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Corazón. Ojo. Luna. Sol. Estrema. ¿Qué es esto? Espera un momento. Déjame checar otras partes. ¿Qué es esto? Ah. Esa es una luna, ¿no? A ver, espérame. Tengo una idea. Es algo tonta, pero tal vez... A ver. Digo, tal vez, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Lluvio, fíjese. Primero, a ver, déjame hago esto rápido. Ok. Un ojito. Una media luna, una luna. Un solecito. Y luego va una estrellita. Y luego va una cosa rara. Un verde rara. Y luego va una cosa roja, sí. Y por último, una cosa que parece como un gato azul. Bueno. Ok. Vamos a ver si tengo razón. Vamos a buscar... Déjenme... Doy una vuelta a reconocimiento, porque creo que... Que sé que hay algo que... ¿Por qué? Debo encontrar primero un corazón. Debo encontrar primero un corazón, creo. ¿Por qué lo pienso así? No tengo idea, pero creo que... Tengo que encontrar primero un corazón. Antes de hacer cualquier cosa... Tengo que encontrar un corazón. ¿Dónde podré encontrarlo? Miren, ahí está el símbolo del circulito, pero ese es uno de los últimos. Esa es la chica super freaking. Super rara. Ok. Ah, miren, aquí hay algo. Hay un dibujo detrás del cartel. Hay un gato dibujado detrás del... Ah, ok. Aquí está el gato. En el detrás está el gato. ¿Cuál es tu mariposa? Ven, para. Híjese. Una mariposa. Esta mariposa tiene un patrón con forma de ojo. Ok, ya, ya. Voy entendiendo. Déjenme... Me tengo... Tengo que encontrar un corazoncito. Tengo que encontrar un corazón. Primero, antes de que nada. A ver, ya se... Hay un símbolo de corazón en la puerta. Ese no puede ser un corazón, si me lo preguntan. Pero después de que... A ver. Voy a ver si tengo... Puedo hacer algo aquí. La casa está justamente aquí. Sí, apretar. Ah, se supone que ahí está el corazón. Yo me acuerdo donde la había visto. Aquí está el corazón. Ah, o sea, tengo que recuperar todo. Toda la información donde están los objetos. Y puedo ya pisar los botones. Ah, ok. Ahí va. A ver. Vamos a... Vamos a hacer el mapita. Así rápidamente, así a los churris, churris. Sí, la neta, porque está cabrón. Vamos a hacer un cuadrado. El corazón está en medio arriba. Está en medio arriba el corazón. Ok. Está en medio arriba el corazón. Ah, solo hay una manzana aquí. Hay melones. Melones. Vamos a seguir buscando. Ok, bueno. Tenemos el desperdicio ubicado al corazón. Ya es ganancia. El espiral está en medio abajo. Espiral verde. Está en medio abajo. Perdón si me estoy callando un poquito, pero... Es que estoy bien. Estoy muy concentrado. Hay un gato dibujado en la parte de atrás. El gato... Está en la esquina inferior. El gato está en la esquina inferior. Aquí está el gato. El gato. 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 El ojo está en medio. Aquí está. El ojo está en medio. Ok. El sol está en la parte de arriba. Aquí hay un solecito. Entonces... Corazón... ¿Cuáles me faltan? Me falta... Aquí debe haber algo, ¿no? ¿No ven dibujado por ahí algo ustedes? Estoy preguntando la nota. ¿No ven por ahí una estrella o algo así? ¿No? Solo hay dos pedazos que me quedan sin ubicación. Ah, no. Toda la parte del derecha me queda sin ubicación de algo. A ver... A ver... Tenemos... Tenemos, tenemos, tenemos... Tenemos el corazón. Tenemos el ojo. Tenemos el sol. Tenemos al gato. Tenemos el... El de este verde. Nos queda la luna. La estrella. Y el reloj rojo. ¿Qué fue eso? ¿Qué diablos fue eso? A ver... Aquí hay una cosa roja. Supongo que esa cosa roja... Representa... Al reloj rojo que habíamos visto... En... Ahorita... Bueno, en el momento anterior... Sí que lo voy a apuntar como si estuviera en medio. Me la juego. El reloj rojo está en medio. Medio. Rojo. Me falta la esquina superior y la otra. Vamos a ver. O también por los colores puede ser. Déjame, reviso qué colores tenían. A mí... Eso a mí me parece una luna, no un corazón, eh. Quiero aclarar. Ah, la... Es como... Color cian. La luna es amarilla. Ok. Honestamente, no veo... O tal vez no estén, simplemente. No sé. La luna supongo que va arriba y la estrella va a ir hacia abajo. Estoy seguro. Honestamente, disculpen, pero no estoy seguro. ¿Por qué no? O sea, no veo la estrella ni el... Vamos a intentarlo. No, es que no la veo. No la veo. Vamos a empezar por aquí. A ver. Primero va el corazón. Y luego va el ojito. Corazón, ojito. La luna, según yo, es esta. Y luego va el sol. El sol está acá. Y luego del sol va la estrella. La estrella está acá. De la estrella va la cosa verde que está aquí. Después va la cosa roja. La cosa roja. Que va aquí. Y luego después va el gato. El gato que estaba acá. ¿Sí va el gato? Sí, sí va el gato. Ah, lo tiene. Bueno. Hay algo en el suelo. Has obtenido llave de plástico. Ok. Supongo que esa llave nos va a dar acceso a otro lado. Pero antes de irnos vamos a grabar. ¿No es la llave de aquí? No, no es la llave de aquí. Tardamos un poquito con el puzzle, ¿verdad? Esta es la llave. Caja de juguetes. ¿Esta es la casa de juguetes? Es bastante grande. De cualquier caso. Podía que... Ponía que había una llave dentro. Ni siquiera puedo ver el fondo. ¿Será verdad que hay una llave aquí dentro? ¡Oh, oh! ¿Quieres saberlo? Diablos. Nos hicieron el Surprise Boxes. ¿Dónde estoy? Has perdido la rosa y a Gary. No estás por aquí. No está por aquí. Hay pétalos sueltos. Hay un tren de juguetes escarrilado. Muñeca azul sonriente. Un payaso. Estato sin cabeza. Hay que hablar con él todavía. Pero espérame un momento. ¿Qué? Qué miedito, la neta. Ok. ¡Garris! ¡Garris! Yo te vi. ¡Uf! Me he dado en la cabeza. Ten cuidado, carnal. Eso puede ser mortal. Dice... ¿Te encuentras bien? Me duele todo. No se te ha roto un hueso ni nada. Por el estilo, ¿verdad? Bueno. ¿Aún puedes caminar? Eso supongo que no. No me des... No me des esos sustos. En cualquier caso... En cualquier caso, ¿qué? Este lugar está lleno de garabatos en una caja de juguetes. Híjole. Creo que ya se no me alarma. Entonces, nos vemos en la próxima, chicos y chicas. ¡Esto se está poniendo bien interesante! No se me van a poner el siguiente capítulo porque va a ser el último. Nos vemos en la próxima.